Padre, todo este año Dios, hemos hallado gracia a tus ojos, porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Tú has guiado, has extendido mesa todo este año, Señor, delante nuestro, y como hijos nos hemos sentado a la mesa y hemos comido de tus manjares, Señor. Y así sea, Señor, hoy día también, así sea con este mensaje, Señor, que produzca el ciento por uno en cada una de las vidas, Señor. Espíritu Santo, oramos porque tus espaldes esta palabra, tú digas tu amén, Espíritu Santo, a todo este mensaje, porque es para dar gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer hemos enterrado a la hermana Fátima, que ha fallecido. Y aún en un momento tan duro, yo he podido ver la mano de Dios sobre su vida. El viernes fuimos a visitarle con mi esposa, claro, ella estaba inconsciente ya, y con su mamá oramos para que el Señor se la lleve, porque veíamos que estaba ya prácticamente agonizando. Y el Señor fue bueno, en un par de horas ella ya partió, entonces ella está con el Señor y es un momento, en un momento tan especial como estas fechas. Cuando Adán y Eva se revelaron, empezó una guerra, empezaron las hostilidades, si vale el término, entre el cielo y la tierra. Una de las consecuencias de esas hostilidades es la muerte física, es algo que nos muestra que algo está mal, porque el ser humano no fue creado para morir, fuimos creados para vivir eternamente. El propósito original de Dios era ese, no iba a haber enfermedad, no iba a haber vejez, no iba a haber muerte. La muerte entró por el pecado, la muerte entró por el pecado y la palabra dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces en un entierro es una buena ocasión para que recordar a los presentes que la muerte es una consecuencia de esa guerra espiritual, que ha declarado, que ha declarado en realidad el hombre la ha provocado, pero Dios la ha declarado, Dios ha declarado que cada uno se ha desviado por su camino, cada uno se ha independizado de Dios, por lo tanto Dios que es bueno, que es misericordioso, se volvió hostil hacia el hombre. Si el ser humano, si el ser humano, si la historia hubiera continuado con esa hostilidad, todos llegaríamos al infierno, todos sin excepción, todos llegaríamos al infierno, todos los seres humanos. Y en un momento de la historia, Dios cambió la historia, primero en el Evangelio de Lucas está relatado de una manera muy precisa, muy linda, la palabra de Dios es hermosa, realmente, y primero Dios manda a un ángel a hablar a Zacarías, que como ustedes saben era el papá de Juan el Bautista, y le da toda una explicación, el verso 13 de Lucas 1, verso 13 empieza, dice, pero el ángel le dijo Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, es que ella era viejita, toda su vida había sido estéril, él también viejito, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, imagínense eso, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, o sea, Juan el Bautista iba a preparar el camino para el ministerio de Jesús, en este momento del tiempo. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel y que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este Zacarías, a pesar de todo lo que el ángel le dice, porque le da un montón de información, ¿no ve? Este tu hijo va a hacer esto, va a volver el corazón de muchos al Señor, va a ir con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, tendrás gozo, alegría, muchos se regocijarán. No le cree, no le cree al ángel. Y el ángel le dice, ahora vas a estar mudo, hasta que esto se cumpla. No, o sea, ¿qué sale de nuestra boca? A ratos podemos ser irreverentes con Dios, Dios nos habla y nosotros hablamos cualquier macana, no, y Dios, en este caso el ángel, este es el ángel Gabriel, se molesta con la incredulidad de Zacarías. ¿Saben hermanos? Nosotros estamos en un tiempo parecido, porque el Señor está por venir. Nadie sabe el tiempo, ni la hora, pero por el Espíritu sabemos que está a la puerta. Hoy podemos estar acá, y mañana puede venir el Señor, o en una semana, o en un mes. Y le toca a la iglesia, creerle a Dios, y que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. A través de tu vida, Dios tiene un propósito. Hay mucha gente hermanos, a nuestro alrededor que no conoce, y si bien el Señor va a hacer juicio para esas personas, juicio y condenación eterna. Y nosotros estamos, estamos puestos acá, igual que Juan el Bautista, para preparar el camino, para volver los corazones, a Dios. Zacarías tuvo temor, al ver el ángel parado ahí, estaba dentro del templo, en el lugar santísimo, pero no tuvo temor, de escuchar las palabras. Y nosotros hermanos, a veces tenemos temor, cuando hay una señal, alguna cosa, pero, a su palabra tenemos que temer. Eso tenemos que escuchar. Tenemos que ser un pueblo bien dispuesto, para hacer la voluntad de Dios, acá en la tierra. Y el tiempo es corto, el tiempo es corto, nadie puede garantizar, que va a haber otra Navidad, porque Dios puede venir antes. O nos puede llevar, y vamos a estar delante de Él. Dios nos va a pedir cuentas, de lo que hemos hecho, con nuestra vida acá. Va a querer ver el fruto, de las personas, a las que les hemos testificado. Tiene que haber una carga, en nuestro corazón. Después, el mismo ángel Gabriel, verso 26, fue enviado, a una ciudad, de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada, con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, tú entre las mujeres. Más ella, cuando le vio, se turbó, por sus palabras, y pensaba, qué salutación, sería esta. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y tendrá, y darás a luz, un hijo, y llamarás, su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado, hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre. Y reinará, sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino, no tendrá fin. Entonces, María dijo al ángel, cómo será esto, pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá, con su sombra. Por lo cual, también el Santo Ser, que nacerá, será llamado, hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, ella también, ha concebido, hijo en su vejez. Y este es el sexto mes, para ella, la que llamaban estéril. Porque nada, hay imposible, para Dios. Entonces, María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel, se fue de su presencia. Y María, va a visitar a Elizabeth, el verso 41, aconteció, que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura, saltó en su vientre, y Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Imagínense, Juan el Bautista, de seis meses, de embarazo, está en el vientre de Elizabeth, Elizabeth, y cuando escucha, la voz de María, saludándole, salta en el vientre, de su mamá, y su mamá, más llena del Espíritu. Realmente, el Señor, hace cosas maravillosas. Y esto es solamente, el preámbulo, de lo que está por pasar. Se le ocurre, a César Augusto, que era el gobernador, se le ocurre, hacer un censo, y que para este censo, todos vuelvan a la ciudad, de donde han nacido. Entonces, José, que era de la ciudad de David, que era Belén, tiene que viajar de Nazaret, que estaba al norte, 112 kilómetros, para, ser empadronado, para ser censado. Imagínense, no había buses, buscama, nada de eso, tuvo que ir, en burrito, llevando a su mujer, en cinta, ya para dar a luz, y, tuvo que ir, hasta la ciudad de Belén. Y, ahí, cuando llegan, no había donde hospedarse, y, ahí, da a luz, en un pesebre, lo envuelve al niño, en pañales, y lo pone en un pesebre, de donde los, las vaquitas, comen, su paja. y esa noche, el nacimiento de Jesús, el verso 8, Lucas 2, 8, había pastores, en la misma región, que velaban, y guardaban, las vigilias, de la noche, sobre su rebaño, y aquí, se les presentó, un ángel del Señor, y la gloria del Señor, los rodeó, de resplandor, y tuvieron, gran temor, pero el ángel, les dijo, no temáis, porque, aquí, os doy nuevas, de gran gozo, que será, para todo el pueblo, que os ha nacido, hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor, esto, servirá de señal, hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, apareció, con el ángel, una multitud, de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad, para con los hombres, buena voluntad, de quien, y para quien, y que tenía, que ver eso, con el nacimiento, de ese bebito, esta, esta es la declaración, del cese, de hostilidades, de parte del cielo, hacia la tierra, porque, porque ha nacido, un salvador, en la ciudad de David, que es Cristo, el Señor, es interesante, que Dios, declara el cese, de hostilidades, no en la muerte, de Cristo, sino en su nacimiento, ¿por qué? Porque, para Dios, el nacimiento, de su hijo, en la tierra, ya era una entrega, del cielo, a la tierra, ya estaba Dios, entregando a su hijo, y ustedes saben, para qué vino Jesús, para salvar, muy bien, ¿cómo? a costa de su vida, Jesús vino, para morir, y eso mismo, eso mismo, lo proclaman, cuando lo llevan, a Jesús al templo, a los ocho días, para circuncidarle, hay personas, ahí que, por el Espíritu Santo, son llevados, a ese lugar, al mismo tiempo, y estas personas, estaban, sabían, que iban a conocer, al Mesías, estaban esperando, eso, en su vida, antes de morirse, conocer al Mesías, uno de esos, es, Simeón, Simeón, en Lucas 2, el verso 25, y aquí, había en Jerusalén, un hombre llamado, Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba, la consolación, de Israel, y el Espíritu Santo, estaba sobre él, porque la consolación, porque, el pueblo de Israel, a pesar de ser llamado, el pueblo de Dios, fue un pueblo, que anduvo en su carne, y lamentablemente, provocaron el juicio, de Dios sobre ellos, provocaron el juicio, de Dios sobre ellos, porque, no pudieron, obedecer, a Dios, si ustedes, cuentan, las desobediencias, de Israel, aun cuando, tenían la, columna, de Dios, de nube, en el día, que les guiaba, en la noche, una columna, de fuego, sintieron, la presencia, de Dios, en el monte, que temblaba, y echaba humo, aun así, no le pudieron, obedecer, y, imagínense, imagínense, ser parte, del pueblo de Dios, llamado, pueblo de Dios, y no tener, una relación, con Dios, más bien, recibir, la reprobación, de Dios, y el juicio, de Dios, porque, cada vez, que Israel, se volvía, idólatra, Dios, levantaba, sus, a los reyes, sus enemigos, Nabucodonosor, el que fuera, y los traía, para azotar, a Israel, y se lo llevaron, cautivos, etcétera, entonces, la venida, de este niño, era la consolación, de Israel, y, esta gente, que esperaba, al Mesías, entendió, muy bien eso, entendieron, que este niño, era el consuelo, de Dios, para Israel, para el que se acoja, a la salvación, que este niño, iba a traer, es el nacimiento, de un niño, pero al mismo tiempo, es el Rey, es Dios, con nosotros, eso es Navidad, hermanos, y quien, lo va a proclamar, el mundo, está pensando, en Papá Noel, en, en, en villancicos, en cositas, en el niño, que le van a poner, al pesebre, pero, no están, conscientes, de la realidad, espiritual, nosotros, tenemos, que hablar esto, nos toca, a nosotros, y el Espíritu Santo, estaba sobre él, y le había sido, revelado, por el Espíritu Santo, que no vería, la muerte, antes que viese, al ungido, del Señor, y movido, por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres, del niño Jesús, lo trajeron, al templo, para hacer, por el conforme, al rito, de la ley, él le tomó, en sus brazos, y bendijo, a Dios, ahora Señor, despides, a tu siervo, en paz, conforme a tu palabra, porque han visto, mis ojos, tu salvación, la cual has preparado, en presencia, de todos los pueblos, luz, para revelación, a los gentiles, y gloria, de tu pueblo, Israel, y José, y su madre, estaban maravillados, de todo, lo que se decía, de él, y los bendijo, Simeón, y dijo, a su madre, María, he aquí, este, está puesto, para caída, y para levantamiento, de muchos, en Israel, y para señal, que será contradicha, y una espada, traspasará, tu misma alma, para que sean revelados, los pensamientos, de muchos corazones, que habrá pensado, María, de esto, una espada, traspasará, tu alma, no, pero, estaba profetizando, este Simeón, el sufrimiento, que ella, iba a tener, con la muerte, de su hijo, en la cruz, no, se imaginan, el momento, que el, centurión, traspasa, el costado, de Jesús, con su lanza, que habrá sentido, María, ese rato, ya, seguramente, sintió, que una espada, atravesaba, su corazón, no, entonces, bueno, ahí está, para que ustedes, lo lean, con calmita, pero, esa hueste, espiritual, esas huestes, celestiales, proclaman, paz, en la tierra, y buena, voluntad, hacia los hombres, de parte de Dios, ese es el nacimiento, de Cristo, esa es la gloria, del Señor, dice, gloria, de tu pueblo, Israel, luz, para revelación, a los gentiles, nosotros, estamos incluidos, dentro de esos gentiles, Dios, ha traído, luz, y revelación, para que, entendamos, su palabra, su propósito, su obra, a través de Cristo, esos, pastorcitos, no entendieron, mucho, se regocijaron, pero, no tenían, idea, de lo que, estaba pasando, Simeón, un poquito, más, profetizó, sobre el asunto, le habló, a María, María y José, guardaban esto, en sus corazones, pero me imagino, que tampoco, estaban, conscientes, de todo, lo que se venía, Jesús, vino, para morir, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado, entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto, todos pecaron, por eso, necesitábamos, un salvador, por eso, necesitábamos, un plan de salvación, de parte de Dios, porque el pecado, había traído, la muerte, y la muerte, había entrado, a todos los hombres, por cuanto, habíamos pecado, Efesios 2, del 1 al 5, voy a leer, así, varias escrituras, porque, nosotros, a este lado, de la cruz, podemos entender, de diferente forma, el plan de Dios, que no se podía, entender del otro lado, se dan cuenta, nosotros, estamos acá, después de la cruz, de Cristo, y podemos entender, esto de otra manera, lo cual, no podían entender, los que estaban, antes, de la muerte, del Señor, ¿me están siguiendo, o se están durmiendo? a ver, alcen la mano, los que se están durmiendo, no se duerman, hermanos, por favor, esto es importante, si tú no conoces, la palabra, cómo vas a compartir, en base a qué vas a hablar, en esta conferencia, a la que fuimos, de pastores, el primer predicador, fue John Piper, y su prédica, era, que nosotros, le demos autoridad, a la palabra, en nuestra vida, en todo lo que hablamos, escribimos, lo que comunicamos, y él decía, para eso, tenemos que tener, una concordancia, en nuestra mente, porque ese rato, no vas a estar, con tu concordancia, buscando, la palabra, tiene que estar, en nosotros, tenemos que estar, llenos de la palabra, esto hermanos, es para todos, no es solamente, para el que predica, porque todos ustedes, en cualquier, algún momento, de sus vidas, tienen que testificar, tienen que hablar, la verdad de Dios, a los que les rodean, ustedes, sólo abran su boca, el Señor, les va a dar palabra, anímense, abrir la boca, no más, Dios les va a dar palabra, no te preocupes, de que no seas, el teólogo, más grande, del planeta, pero, sólo con la verdad, de lo que Dios, ha hecho en tu vida, sólo con la verdad, de haber conocido, a Jesús, sólo con la verdad, de haber sido, perdonado, por Dios, de haber sido, rescatado, de tu camino, hacia el infierno, para ser, hecho miembro, de la familia, de Dios, eso es suficiente, para testificar, no necesitas, grandes cosas, pero tienes que estar, lleno de la palabra, Efesios 2, 1 al 5, y Él los dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo, siguiendo la corriente, de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera, en los hijos de desobediencia, entre los cuales, también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos, de nuestra carne, haciendo la voluntad, de la carne, y de los pensamientos, éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, y normalmente, nosotros nos enfocamos, mucho en la cruz de Cristo, y es verdad, es en la cruz, donde Él ha muerto, y ha pagado, por nuestros pecados, pero aquí en la palabra, podemos ver, como Dios, se enfoca, en su nacimiento, desde ahí, declara la buena voluntad, para con los hombres, desde el nacimiento, de Jesús, en el corazón de Dios, Jesús, es el cordero, que fue inmolado, antes de la fundación, del mundo, no fue ese rato, que estaba siendo clavado, en la cruz, antes de la fundación, del mundo, en su corazón, Dios entregó, a su Hijo, por nosotros, antes de crear, el primer ser humano, antes de crear, Adán y Eva, en su corazón, Dios vio, la necesidad, de entregar, a su Hijo, por tanto, Jesús fue inmolado, sacrificado, en el corazón de Dios, antes de la creación, se dan cuenta, entonces, en el nacimiento, de Jesús, el cielo, proclama, buena voluntad, para con los hombres, Dios ha cambiado, su actitud, y está trayendo, el mismo, a su Hijo, para que sea, el sacrificio, por nuestros pecados, Dios mismo, está pagando, la factura, de nuestros pecados, en la vida, de su Hijo, en la persona, de su Hijo, este es el mensaje, del Evangelio, y este es el mensaje, de la Navidad, no se puede separar, la Navidad, del Evangelio, porque la Navidad, es el nacimiento, del Hijo de Dios, en esta tierra, que fue enviado, para morir, no podemos separar eso, se dan cuenta, no se puede separar, si tú separas, y haces de la Navidad, una fiesta, de alegría, y regocijo, y regalos, y picanas, y esto, y el otro, y no hablas, de la causa, de la venida, del Hijo de Dios, no vas a, no vas a beneficiar, a nadie, más bien, les vas a traer, perdición, en vez de traer, salvación, a sus vidas, en el verso 4, de Efesios 2, que hemos leído, dice, pero Dios, que rico en misericordia, aquí, Dios metió la mano, en la historia, de la humanidad, y esa su, ese su actuar, esa su decisión, se expresó, en el nacimiento, de su Hijo primero, aquí en la tierra, Juan 1, 14, el Evangelio de Juan, 1, 14, dice, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, y de verdad, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, era necesario, que se cumpla esto, para que se desarrolle, el plan de salvación de Dios, sin el nacimiento de Jesús, no habría salvador, y sin salvador, seguiríamos en nuestros pecados, no hubiera cambio de vida, en nosotros, no hubiera podido haber, cambio de vida, Filipenses 2, 6, voy a tomar la última palabra, del verso 5 más, Filipenses 2, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, toda la palabra está llena, de estos versos, que nos hablan del propósito, de la vida y muerte del Señor Jesús, y no podemos separar la Navidad de esto, este es el propósito, con el cual el Señor vino, Romano 5, 10, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, que tremendo este verso, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ahí está la guerra, ahí está la guerra, no puede ningún ser humano decir, que tiene comunión con Dios, si no fuera por Jesucristo, seguiríamos siendo enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, Dios dio a su Hijo, su muerte era esencial, para obtener la redención, de aquellos que iban a creer, que se iban a acoger, a esta amnistía celestial, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, en rescate por muchos, los milagros, el Señor no vino aquí, para ser servido, siendo creador del cielo, y de la tierra, hubiera podido hacer, algunos milagritos, especiales, y que la gloria, sea para Él, si se dan cuenta, cuando el Señor, hacía milagros, les pedía a la gente, que no hablen, no hablen de esto, Él no quería gloria, para sí mismo, Él buscaba la gloria de Dios, no es mi tiempo, les decía, Él sabía, que si, los fariseos, se enteraban, iba a provocar, persecución, y muerte, finalmente, primera, Pedro 3, 18, algunas de estas escrituras, no están en el boletín, ustedes tendrían, que anotarlas, si quieren, primera, Pedro 3, 18, con cualquiera de ellas, ustedes pueden testificar, primera, Pedro 3, 18, porque también, Cristo padeció, una sola vez, por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado, en el espíritu, para qué, padeció, Jesús, para llevarnos a Dios, ese fue su propósito, para llevarte a ti, a Dios, ¿crees? por eso estás aquí, no ve, si no creyeras, qué estarías haciendo aquí, para llevarte a Dios, muerto en la carne, ahora hermanos, ahora hermanos, celebramos, esta venida de Jesús, recordándola, como Él mismo, nos enseñó, y para esto, vamos a, compartir ahora, el pan y el vino, en el mismo evangelio, de Lucas, en el capítulo 22, era la época, de la Pascua, que como ustedes saben, era, el sacrificio, del cordero, el recordamiento, el recordatorio, la rememoración, de ese momento, en el que, Dios les dio la orden, de sacrificar un cordero, y pintar, sus puertas, sus dinteles, con la sangre, de ese cordero, para que el ángel, de la muerte, no viniese, a esa casa, el día, en que Dios, mató, a todos los primogénitos, de Egipto, incluyendo, al primogénito, del mismo faraón, y de todos, sus animales, ese día, libró, al pueblo judío, solamente, los de las familias, familias judías, que habían, sacrificado, el cordero, y habían, pintado, sus puertas, con esa sangre, fueron, librados, de la muerte, de sus hijos, primogénitos, estaban, en los días, de esa celebración, y el Señor Jesús, les da la orden, en el verso 8, de Lucas 22, para que vayan, a preparar la Pascua, para comer, y les da, las instrucciones, encuentran, con un aposento alto, y en el verso 14, en el verso 14, dice así, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él, los apóstoles, y les dijo, cuánto, he deseado, comer con vosotros, esta Pascua, antes que padezca, porque os digo, que no la comeré más, hasta que se cumpla, en el reino de Dios, que hermoso, el corazón del Señor, porque deseaba, el Señor, comer esa Pascua, con ellos, porque estaba, pensando en su muerte, en su entrega, por ellos, por todos nosotros, era necesaria, esa entrega, esa muerte, y pensando en eso, el Señor, quería comer esa Pascua, con todos ellos, y yo sé, que el Señor, está aquí igual, y está, el Señor, con el mismo deseo, de comer, esta Pascua, con nosotros, y no la va a volver, a comer, hasta que se cumpla, en el reino de Dios, me imagino, que esa va a ser, la cena, de las bodas, del Cordero, arriba a ser, la selfie, DC, de la muerte, y no respeto, le noro, en la muerte, Gracias.